Una ventana al mundo a través de la mirada. Esta tecnología, desarrollada por una empresa española, permite a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica acceder a un ordenador y comunicarse a través del movimiento de sus ojos. Un dispositivo que por unos 1.600 euros rompe el aislamiento de quienes sufren el también llamado síndrome de enclaustramiento. Eduardo Jauregui, CEO y cofundador de Iris Bond. Poco leíamos que la Convención de Naciones Unidas hablaba que la comunicación no es una habilidad de las personas, sino es un derecho del ser humano. Y con este tipo de herramientas, con las tecnologías, lo que estamos favoreciendo es que esas personas que han perdido ese derecho lo vuelvan a recuperar a través de la mirada. Cada año solo en España se diagnostican 900 nuevos casos de esta enfermedad degenerativa que ataca las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios. Aunque esta tecnología no cura la enfermedad, mejora la calidad de vida. Antes de llegar a estos sistemas de seguimiento de la mirada, la opción que había era pasar los días viendo al techo o por la ventana. Se limita todo a preguntas cerradas en las que solo puedes esperar una respuesta de sí o no. Ese tipo de comunicación no expresa su personalidad. Una de las primeras cosas que pidió fue que necesitaba ir al baño. A partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente ella sí era capaz de pedir ir al baño. Le repitieron en mayo las pruebas y han dado perfecta. No era un problema médico, sino una falta de comunicación. Según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología, uno de cada 400 españoles desarrollará esclerosis lateral amiotrófica. La tercera enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia tras la demencia y el Parkinson y de la que actualmente existen más de 3.000 afectados en España.